Primer clase de la Tisi, Honda Civic, caja automática, 10 años. Primer clase, óvalo. Y ya está practicando. Está practicando, le estamos enseñando los radios. En la primer clase ya aprendió los radios. Así que mamá vas a gastar en karting. Eso, prolijito, llevan. Marcha. Muy bien. Siempre la línea es lo que a vos te marca el radio de giro, ¿entendés? Y está la derecha. Eso, perfecto. Y le estoy diciendo a las calles que hay dos. Estoy diciendo a la izquierda y a la derecha. Perfecto. Muy bien. Está la izquierda y está la derecha. ¿Más bien? Ajá. Un poco. Bueno. Vamos a hacer dos vueltas más. Entonces vos ya le tenías agarrado la mano, ¿entendés? A la izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.